Desde la política institucional, las provincias tuvieron que adherir sin demasiado margen, fundamentalmente porque el sistema federal argentino hace que las provincias tengan una dependencia de recursos nacionales muy importante, con excepción de San Luis, el resto de los distritos firmó ese pacto, que propone una serie de modificaciones a futuro donde las provincias se comprometen en términos impositivos de los impuestos provinciales a modificar la estructura impositiva, en ese sentido hay una tendencia a ir eliminando ingresos brutos y sellos, que son impuestos distorsivos, que no tienen en cuenta la capacidad contributiva de los ciudadanos, y seguir aumentando en reemplazo con el impuesto inmobiliario, que es una manifestación de la riqueza y quien más tiene, más paga. Eso tampoco es fácil porque el impuesto inmobiliario afecta fundamentalmente el impuesto inmobiliario rural y sabemos que la situación del campo pampeano no está en mejores condiciones. Después está claro que hubo un beneficio para la provincia de Buenos Aires que había presentado una demanda donde la actual gobernadora pedía la recuperación de sus recursos coparticipables de ganancia, tenemos en cuenta que en la recaudación de ganancias, primero 650 millones iban a la provincia de Buenos Aires y el resto se coparticipaban las provincias. Eso era en el año 92, eso estaba totalmente desactualizado, la provincia de Buenos Aires presenta un juicio, Vidal se sacó una foto con Lorenzetti, con lo cual ya nos daba la pauta de que eso iba a tener un fallo favorable y la provincia iba a perder mucho más, eso también obligó de alguna forma a firmar para no perder todo, el impuesto al cheque deja de ser coparticipable y va a pasar a su totalidad a la ANSES, tenemos en cuenta que eso viene a reemplazar que antes se detraía el 15% de la coparticipación a las provincias para sostener la ANSES, de esta manera queda más o menos equiparado. Sí, una ventaja para la provincia de La Pampa que se logró es no transferir las cajas y mantener el sistema jubilatorio con el régimen pampeano, que es el 82% del salario de activo y se actualiza por paritaria. El resto de las provincias, con excepción Santa Fe y La Pampa, tenían regímenes que eran nacionales y sabemos que el jubilado nacional hoy está muy por debajo del jubilado provincial. ¿Cuál va a ser su posición en el recinto respecto de este pacto fiscal? Nosotros lo estamos debatiendo en el bloque, seguramente va a salir una posición del bloque, en principio sabemos que hoy se está extorsionando la provincia de La Pampa, que si esto no se sanciona es probable que no empiecen a ingresar la plata del déficit previsional, ni tampoco del fondo de la soja, que son muchos millones de pesos, que hoy los tiene retenido Nación a cuenta de que esto se sancione, por lo tanto estamos en una situación que no es muy cómoda. Así que el bloque va a tomar posición seguramente en la semana que viene.